5 cosas que debes saber antes de ver The Mandalorian temporada 3 Mañana por fin después de una larga espera llega la tercera temporada de The Mandalorian a Disney Plus, una de las mejores series de la plataforma y uno de los mejores proyectos de Star Wars de los últimos años. Así que aquí les digo 5 razones para ver el regreso de Mandu y Grogu. The Mandalorian es un proyecto que se sostiene por sí solo, no necesitas saber todo el lore de la saga para seguir esta historia, solo basta ver las dos temporadas anteriores y tres capítulos del libro de Boba Fett para tener contexto, por lo que la serie es perfecta para los fans casuales. Las conexiones, referencias, rimas y cameos aquí son legendarios, ya que si bien no necesita ser un clavado del lore de Star Wars para disfrutar de Mandalorian, enriquece mucho la experiencia conocer más de este fascinante universo, ya que hay guiños en cada escena de la serie. Por fin sabremos quién rescató a Grogu del templo Jedi durante la Orden 66, este ha sido uno de los grandes misterios de la serie, y el tráiler nos sugiere que por fin sabremos quién lo ayudó, además profundizaremos más en la cultura mandaloriana, y cómo es que logran reorganizarse. Se rumora que en esta temporada por fin darán indicios concretos hacia dónde se dirige el Filoniverse, y todo apunta a que la mayoría de las series live action de Star Wars en un punto van a converger en un megaevento estilo Marvel, para enfrentarse a una mayor amenaza que ha estado perdida por muchos años. Ahora, este punto puede ser polémico, pero estoy casi seguro de que van a usar esta temporada para darle coherencia a las secuelas, ya que es casi un hecho que es gracias a Grogu que lograron clonar a Palpatine. Además es probable que veamos cómo el imperio se convirtió en la primera orden. The Mandalorian temporada 3 contará con 8 episodios estrenando uno cada miércoles a partir de mañana y hasta el 19 de abril, además Pedro Pascal es mando, por lo que si después de los domingos de The Last of Us, se quedan con ganas de más del modo papá luchón del actor. En The Mandalorian también tiene ese mood, solo que aquí cuida un morrillo verde, cuéntenme si verán la serie, yo tengo el hype a tope. Bye!